Y en el cierre de la final nacional de los Juegos Intercolegiados Súperate, dramática final de fútbol. Un buen balance para la delegación antioqueña que sin duda mantiene un trabajo de base con el deporte en todos los municipios. Así quedó demostrado en la final nacional y en Bogotá y se verá expuesto también en la final centroamericana que comienza hoy en la ciudad de Armenia. Pareja, emotiva y con un toque dramático. Así fue la final entre Antioquia y Tolima en la disputa por el título de los Juegos Intercolegiados en Bogotá. Después de empatar uno por uno en el tiempo reglamentario, la medalla se definió desde los 12 pasos. Bajo los tres palos, Antioquia tuvo un gigante en el arco y ganó la serie 4 por 3. Antioquia tuvo un gol para que me tenía que desquitar en los penaltis. Pues el grupo para poder soportar la fatiga que teníamos de todos los partidos estamos haciendo terapias. Y este es un peso muy grande para nosotros porque ya tenemos que representar a Colombia. Antioquia ha sido representada por los estudiantes del Colegio San Carlos. Con el título consiguieron cupo para representar al país en la final suramericana que se disputará a finales de este mes en Mar del Plata, Argentina. ¡Viva la Antioquia! ¡El Poli! ¡Soy Antioquia! ¡Lora la vida!